Y el técnico de Venezuela, César Farías, aseguró que su equipo ya está totalmente recuperado física y anímicamente después de su derrota 3 por 0 ante Argentina, aunque reconoció que Colombia atraviesa por un gran momento. Venezuela piensa en la recuperación ante Colombia, esa es la consigna de los hombres de César Farías, comandados por el atacante del Rubinca San Ruso, Salomón Rondón. Para ellos nada está perdido. La selección se ha caracterizado por salir de momentos difíciles, por salir de adversidades y creo que somos un equipo que nunca vamos a lograr. El polémico entrenador patriota que clasificó al equipo sub-20 al Mundial de 2009 en Egipto llamó a la calma. Su equipo nunca estuvo en esta posición en una eliminatoria mundialista. Hoy estamos ante la posibilidad, nuestros rivales tampoco ganaron, rivales directos, ahora nos toca venir a casa, en Argentina nadie ganó, nosotros teníamos aspiraciones. Para Farías sus jugadores deben estar tranquilos para poder conseguir la victoria. Nosotros tenemos estabilidad, estamos bien enfocados, sabemos que tenemos un equipo maduro. En el previo del juego el ex jugador de Independiente Santa Fe Luis Manuel Cejas aseguró en su cuenta de Twitter, literalmente, eso sí, mañana es con el cuchillo entre los dientes.